¡Letra! ¡Letra! va a competir contra Johnny Beltrán. El hip hop de habla hispana se levanta, quiere un fuerte ruido. BJ, soltá ese beat. ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Tres, dos, uno! Soy la sabiduría. Este güey no me va a ganar, es una porquería. Soy el joker en este rato. Me ves cagándome de risa, y luego te mato. ¡Al puta! Soy el que te gana, pues llevo la batuta. Si Johnny Beltrán viene con sus flows, ¡Corre, corre, Forrest Gump! ¡Gump! ¡Mafaca fracasado! ¡Te vas a sentir Yarsi aislado! Pero Johnny Beltrán se manifiesta. DiCaprio, bienvenido a la isla siniestra. ¡Ay! Este no improvisa, acaba de salir lo que utiliza. ¡Sí! La clavo como ninguna, yo soy dorado y sin usar la pluma. ¿Qué pasó? Me siento misionero, tengo una misión hip hop. Johnny Beltrán te dispara. A ver, letra, ¿dónde está tu pinche cara? ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Dónde está el letra? Que es muy malo en el rapeo. Está muerto el de Venezuela. Por tanto calor, le acabé prendiendo la vela. ¡Me la pelas! ¡Y si quieres también, tráete a la capela! ¡Aaah! ¡O si quieres, ¡Tiene Venezuela! ¡Mano arriba, todo el mundo! ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Mano arriba, chinazo, perro! ¡Mano arriba, todo el mundo! ¡Mano arriba, todo el mundo! ¡Tres! ¡Ya, ya! ¿Cómo estamos por acá? La palabra que me sale es chocolate. Yo fluyendo en la pista y este espate que bate. Tratando de salir y meterle sazón. Yo soy un chocolate porque me prueban, sienten pasión. ¡Mano arriba! En el paladar, algo muy bueno. Yo me siento como un bosque porque soy de este terreno. Este loco más bien en el bosque está perdido. Cagándose en los pantalones, escuchando aullidos. ¡Ay! No tiene sentido, le falta espada. No tiene rimas ni tampoco da punzada. Yo cuando rapeo te meto mil puñaladas y ni siquiera puedes ver que por dentro son las cortadas. Me estás diciendo que ¿en dónde coño estaba, chico? ¿Cómo te explico que improviso de la nada? Este rapero es verde y se pierde con la manada porque por más que intenta no tiene rimas lacreadas. No tiene nada para soltar, soy como un volcán en erupción. Mi improvisación para tu paladar es una noción que tú sueles escuchar. Llave, te falta llave para aprender a rapear, a ver la puerta, ciérrala que vengo escupiendo fuego. Desde luego te escoñeto cuando elevo mi ego. Vete pa' la playa y si quieres improvisa y si vamos pa' la playa al menos quítate la camisa. Se nota que te da fe. Buena, buena, buena. Ahora sí, temáticas. Te miró letra, empieza letra, ¿está bien? Ya. Chicos, chicas, vamos a conectarnos porque esta es la última batalla de Johnny Beltrán y letra acá en este escenario en Nicaragua, así que estemos conscientes de esto. Mano, todo el mundo, mano arriba y vamos a escuchar temáticas. ¿La tenemos ahora? ¿Ahora tenemos temáticas? Ok. DJ, soltá ese beat. ¡Vamos! Bienvenido al casino, lanza tu apuesta que yo soy un adivino. Lanzando los dados encuentro los resultados y tú solamente encuentras derrotas por todos lados. Tu apuesta siempre ha sido la más baja. Tengo un as y una baraja, saco ventaja. Te mueres descuidado como Pedro Navaja. Te lanzo cartas tan rápido pero no las atajas. No las atajas pero tomo el micro. Soy el mejor, le gano a este chico. Te gano a ti y a todo tu equipo. Dejo tu casino en quiebra, me dicen gambito. Te debilito. Tengo demasiado flow, el más pesado del circuito. Johnny Beltrán es el mejor en el flow. Tiene mucho estilo y este casi no. Y este casi no. Si yo soy más atorrande, si rimo con vocales y también con consonantes, dudo mucho que tú a mí me aguantes. No hable de casino que casi no tiras rimas que sean relevantes. Baja la nota, enciérrate, que te estoy matando. Si quieres, desespérate. No me hables de casino porque mis rimas son ágiles. Tú juegas las fichas difíciles, yo las fáciles. Pero no tienes las acciones. Yo te pego en este juego con mis improvisaciones. Dicen que mis huevos son como una playa. ¿Quieres venir de vacaciones? La verdad, neta, que no tienes letra. Nadie te respeta. Mi lírica es completa. Cuando sale, lleva dos maletas. Uno con su ropa, otro con su libreta. No, no es fácil esa rima, hermano. Qué mal parida. Hermano, por lo menos tira una repetida porque realmente no llevas vida. Y si pasas bolas hoy de vacaciones, ¿cómo se llama eso? La playa escondida. ¿Dónde estás, gordito? ¿Dónde estás, gordito? Yo a ti te coñeto siempre que agarro el micro. Por eso cuando mato a este rapero tan fome, parece una vaca. ¿Sí o ne? Sí o ne. Con esa rima niace es que mi emocioné. Johnny Beltrano se lo lamenta. Esta playa, tu madre sabe dónde se encuentra. Pídele la ubicación que yo tengo todo el don. De vacaciones no hay problema. Le acabo de dar vuelta a tu reloj de arena, putita. Ey, yo, ¿cómo están toda la gente? Buena, 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 buena. Tiempo. Tiempo. Yeah. Señoras y señores, y ahora sí, ahora sí, ahora sí quiero toda la energía porque vienen los minutos. Pero quiero todo el mundo con la mano arriba, quiero que te conectes en esta noche. mano arriba, mano arriba, mano arriba. Hip Hop a una hispana. DJ. ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! 3, 2, 1, ¡Mano arriba! Soy el mejor de el free, sé que te hago sufrir. Cuando yo tomo el micro, sé que te voy a extinguir. Sé que me tiene envidia por ser el gordo del free. Como es de Venezuela, no puede estar así. Matarraga, tengo los flow, dice que el vato está gordo, que yo tengo ese estilo, que yo te teletransporto. Vienes por la venganza, me dimos flow, estilo y si quieres también la panza. Le pego, lo saco, ¿lo ves? Que yo tengo estilo y también ya mucha fluidez. Me recordaste a tu madre, está sin ropa, porque me acerco y me toca, me toca, putota. Tengo flow que te alborota, dice que tiene estilo, pero no se nota. Él es en letra, lo asumo. La neta, en letra, no puede ser número uno. Porque no la gritan más, para que toda la gente diga que el freestyle venga ya para acá. ¡Ello! ¡Ello! Están en el cantón, hoy se van a sentir letra, porque esta noche les vengo a dar la bendición. Última. Última, ves que lo vemos. Oye, madafaka, tomo el micrófono y yo te quemo. La verdad que soy bueno. A ver letra, ¿qué número sale si a esto le restamos uno menos? Tiempo para arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mada arriba, dale! ¡Y está listo! ¡Ya! ¡El Trebek Rock! ¡Ja, ja, ja! Díí tu hipocas cosas cuando lanzaste tu entrada, te lo juro por mi madre que esa mierda no me agrada. No me meto con tu mamá porque ellas son sagradas, así que deja de estar hablando tantas huevonadas. Este rapero es una roll y tranco de mierda que lo que hace más bien son puras cagadas. Johnny ya va en tres fechas y estamos esperando que el lances una rima que esté renovada. La misma mierda de hace 20 años y tú piensas que ese discurso hace daño. ¿Quieres medir barriga y también tamaño? No hablemos de los penes porque si no te hago daño. Gordín Flon, siempre que rapeo yo tengo un don. Este mamagüeo es tan Gordín Flon que cuando rapea se cansa y por eso suena canzón. Tú no ves que empieza a rampear y dice yo voy a meterle así. Pero eso no es estilo, eso es porque no tienes velocidad para seguir el beat. ¡Sí! Wanna be. ¿Quieres que te grite la gente? Grita y me convive. Aprende una lección hoy, los aplausos se ganan. Johnny no se pide. Que te quede de recuerdo y si quieres te lo llevas porque te estoy respondiendo. Este loco roli trango de becerro, por eso lo estoy aturdiendo. Hermano, yo no sé qué pasa por tu mente, no sé qué mierda piensas. Pa' decir que yo me las escribo, no se le nota la cara de vergüenza. Y allá abajo soy tu fan. Sigo. Rapeando eres un prank. Le pega como el acero y más. Así son los haters. Vienen y van. ¡Ajá! Lo tengo aquí enfrente y no pego una rima que sea potente. El número de mi camisa es el 14 y si quieres le puedo poner 2.100. Sigo. Hasta la muerte rapearé porque sabes que rapeo mamacuevo y te no quiere. Tú no tienes flow, no tienes estilo, ni fluidez. Mano, mira, y ni siquiera me cansé. Tú estás cansado de escucharme y te decís que te distraes porque estás claro que rapeo es sencillo y si vemos para allá tú te contraes porque mira el peso que sostiene el tobillo. ¡Tieeeempo! Vé, dale coño tu mano. Se viene, señoras y señores, se viene el minuto de respuesta. ¡Mano arriba! Pará. ¿Están listos para el segundo rap? Pregunté, ¿están listos para el segundo rap? ¡Están listos! DJ. Ok, ok. ¡Biche buena, mano! DJ, estás enfermo. Ya, 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 ya. Mano, mira, pa' que tú veas que siempre tengo la clave cuando yo suelo este flow, hermano, te parro esta penave. Bocando en la pista como lo hace un ave. Ahora graba yo mismo el tramo a que tú veas que no cabe. ¡Bordo! Yo sí sé hacer comedia, así que si quieres rapear, propónme mejor alma, vaina seria, porque te hago subir la histeria. Tú te salvaste que en FMS no te ganó enciclopedia, porque eres malo. Te falta flow, te falta lírica, te falta conocimiento, de gestos y de mímica. Mírate en los ojos, se te ve la irreverencia. Johnny, ya estás quemado, tú ya no das competencia. Tus años se quedaron en FMS hace tiempo como en el 2013, cuando en ese tiempo no habían buenos jueces, se la pasaban todo el día votando boludeces. ¿O no, misionero? Ahora sí hay que ponerle huevos, hay que ser bien raperos, porque en ese formato es del uno hasta el cuatro y por raperos tan pato te están poniendo el cero. Yo quiero es que tú mejores, que mañana crezcas así como lo hacen las flores, pero tengo que patearte así como los profesores, para que después en la próxima no te cagues en los interiores. ¡Tiempo! ¡Dale, Nicaragua! ¡Mano arriba! ¡Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo! Soy el mejor cada que compito, en este mismo escupo puro fuego, te derrito, me ponen puro cero los chicos, 1, 2 y ya tengo un infinito, ¡Madabaka! Este rapero es porquería, le voy a hablar con el filo de esta filosofía, no hables estupideces ni del 2013, porque tú no nacías. Mamá huevo, yo voy a rapear como el letra, a mí no me estoy interrumpiendo, toma agua y respeta, porque la verdad, tu estilo es lamentable, no te cagues de risa, mamá huevo, que yo soy tu padre, luego se tiene que tocar la oreja, porque yo soy el letra, soy un puñeta que tiene líneas complejas, porque tiene mucha coherencia en el free, pero cualquiera rapea ignorando el beat, ignora aunque le duela, el vato de Venezuela, rapea porque me la pela, ignora el beat porque le encanta, capea, mamá, ya que yo tengo todo el flow, me está poniendo el número 2, más bien tiene que decir que yo soy Dios, que soy mejor voz. ¡Tiempo! Muy bien. Muy bien, ahora sí, vamos con las entradas a capela, terminó Johnny, ahora sí, silencio chicos, chicas, mirá, ese trajo el cartelito, a ver, tráemelo, pasame ese cartelito, por favor caballero, así se lo pasamos a cada uno de los muchachos, tomá, tenés tu cartel, y vos tenés tu cartel ahí, un fuerte aplauso para la muchacha. Muy bien, ahora sí. De verdad que en cada base crezco, díganme, ¿me parezco o no me parezco? Faccherísimo, Perry. Estoy súper fachero, me estoy viendo aquí para dibujarme como lo hiciste, ¿carcaste a Brad Pitt? Cargaste a Brad Pitt, tú nunca podrás ganarme, porque lo único bien que sabes hacer es imitarme. Obviamente el fan te hizo bien, porque es fanático de tu estilo, ¿no ves que tanto te quiere que te dibujó con menos kilos? El vato me dibujó con menos kilos, porque ya la había subido mucho a los de mi estilo. Ay, mi amor. Ay, ya. Ya te metí a ti, si quieres invito a todo tu crew, te disparé y tu corazón, esa rima la han dicho siempre. Mano, tú nunca vas a poder engañar a esa gente. Ay, ay, ay. Yo dije estilo, dije kilo y ¿qué hizo mi oponente? Así es la misma respuesta de manera diferente. De manera diferente, pues nomás para que te enojes oponente. Hoy te voy a matar, tu micrófono falla, ni él te quiere escuchar. Mi micrófono falla, no, más bien falló el tuyo, porque eres un novato, de paso eres un capullo. Tú querías que yo me molestara como un adulto, pero ponte las pilas, estás perdiendo puntos. No estoy perdiendo puntos, te amputo, puto, te ejecuto porque soy astuto. No quieres ver a los ojos de este niño, te dan miedo los ojos chinos. Yo no estoy pendiente de los ojos chinos, tú no seas tan bruto. Tu mejor postline solo fue decirme puto, solo estás haciendo mamada en cualquiera de los minutos. ¿Tú sabes cuántos echamos allá afuera que hicieran tu cupo? ¿Cuántos? La verdad que yo te encanto, debo estar aquí para que todo yo vada chido. Si suben esos niños, ¿cómo le pagan a todo este sonido? Bueno, porque estoy yo y también están los otros paisanos. Replik también ven de entrada, que tú hablas gusano. Eso era hace otro tiempo, pero en este tiempo en el que estamos, tú estás en esta liga porque los organizadores son mexicanos. Son mexicanos, claro que sí. Está chido, está chido. Manos al aire, ajá. Son mexicanos los organizadores, claro que sí, pero está Johnny Beltran que es un king. Si tú vendes tantas entradas en el mundo del free, ¿por qué no hay liga en tu país? Claro que sí, próximamente vamos ahí. Lo que pasa es que no lo pusieron porque yo no estaba aquí. No escuchaste como Cadete y Sofri, ¿qué coño haces tú aquí rapeando y llamándote en sí? En sí porque soy maestro de ceremonias. Yo soy el mapero que odian. Tengo una diferencia con todos los que están aquí. Soy el único que tiene una canción con el beat. Bueno, te felicito, tienes una canción con el beat, pero yo te voy a hablar, claro, que letra te revienta. Con esa vaina tú te creces y lo aparenta. Yo tengo canciones solo y se pegan por mi cuenta. ¡Tiempo! ¡Nueve, cuatro, siete, seis, cinco, cuatro, diez, dos, uno! ¡Letra! ¡Gracias!